A los enamorados les tocará celebrar su mes pasado por mucha agua, dada la llegada de la segunda temporada de lluvias que se inicia a mediados de septiembre, especialmente en la región andina. Las lluvias ya comenzaron en cuanto que estamos en etapa de transición, o sea podemos tener dos días de lluvia, volvemos a tres días de sol, otra vez teníamos dos días de lluvia, volvemos a otros días de sol. Dada la alta vulnerabilidad que actualmente presentan amplias zonas del país, se advierte a los entes gubernamentales encargados de la gestión del riesgo estar muy atento a los boletines de predicción climática del IDEAM, con el fin de planear y enfrentar posibles emergencias. Entretanto el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial continuará con su labor de apoyo a culminación de obras de mitigación en sus tres sectores. Lo que hemos hecho desde siempre, desde el primer fenómeno de la niña, digamos sabíamos que se nos venía un régimen de lluvias fuerte de todas maneras al final del año, de manera que lo que hemos hecho es todos los esfuerzos posibles para acelerar las obras que tenemos en las regiones. Aquí nuestros socios más fundamentales son las entidades territoriales y hemos logrado avanzar en muchas de ellas y estamos realmente tratando de acompañar a otras que están andando a un menor ritmo. La gran preocupación de los colombianos es si las lluvias serán más fuertes que las presentadas por el fenómeno de la niña. No pudimos compararlas porque cuando tuvimos el año pasado, en el mes de octubre, septiembre, ya estábamos viviendo la niña, ya teníamos un enfriamiento muy grande del océano pacífico. Ahora, hasta ahora, se está enfriando el océano pacífico y hasta ahora estamos teniendo este inicio de este evento. Entonces, muy posiblemente el porcentaje puede ser más del 50, 60% por encima de lo normal. ¿Qué zonas estarán más vulnerables por las lluvias? Bueno, estamos hablando de departamentos como Cundinamarca, departamentos como Boyacá, como Santander, Norte Santander, Antioquia, departamentos de Lleje Cafetero, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Huila, Tolima, departamentos que presenten bastante índice de degradación, de condiciones propicias para los deslizamientos. Conociendo de antemano que las lluvias volverán al país, el director del IDEAM hace otras recomendaciones. A Julieta y Darío les recomiendo que usen los mejores abrigos, que permanezcan en sus casas, en sus hogares en esta temporada, yo creo que es para permanecer en casa.